Con su permiso de la mesa, el suscrito diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito presentar al Pleno Legislativo, para su atención de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo por el que el Honorable Decimaquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta al titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo para que en el ejercicio de sus facultades atienda el conflicto de transporte público y privado en la isla de Cozumel, conforme al estipulado en los artículos 3 y 125 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, acuerdo en las siguientes consideraciones. La legislatura del Estado promulga leyes mediante todo el proceso y técnica legislativa y es sancionado por el Ejecutivo con su publicación en el periódico oficial del Estado, entrando en vigor con las características de obligatoriedad general y abstracta. La obligatoriedad de la ley, como toda regla de conducta, debe ser respetada y acatada. En ello consiste su obligatoriedad. Es una disposición obligatoria la cual debe ser observada por quienes sean sus destinatarios. Más aún, la inobservancia del ordenado por la ley trae aparejado normalmente la aplicación de una sanción. La sanción es el recurso del Poder Público para procurar en primer término el respeto de la ley por la advertencia de la aplicación de aquella en caso de su transgresión. Y en segundo lugar, ante el incumplimiento del ordenado por la ley, castigar al infractor y lograr, si esto es posible, su respeto y cumplimiento, aun cuando sean forzadamente. Que la ley sea general significa que es aplicable a todas aquellas personas destinatarias de su supuesto. Generalidad no quiere decir proyección hacia todos los individuos, pues comúnmente solo unos son quienes sus efectos va dirigido. Para medir los alcances de la generalidad de la ley, debemos tener en cuenta la materia que ésta regula y determinar con ello quiénes son sus destinatarios, todos los cuales les será aplicable. La abstracción como característica de la ley consiste en que ésta fue elaborada para ser aplicada e impuesta en un número indeterminado e imprevisible de casos concretos. Por una primera, segunda, ulteriores aplicaciones, la ley no agota su contenido ni ve disminuida su obligatoriedad. Con base a lo anterior, la ley de movilidad del Estado de Quintana Roo no es la excepción. Es una ley vigente, obligatoria, general y abstracta, por lo que debe ser respetada, acatada, observada por todas aquellas autoridades y personas destinatarias de su supuesto y aplicables e impuesta. Y en su caso, debe sancionar a todas aquellas personas físicas y morales que infrinjan la ley, logrando así su respeto y cumplimiento, aun cuando sea forzadamente. La ley de movilidad del Estado observa en su contenido el derecho humano a la movilidad de las personas, así como las diferentes modalidades de transporte público y privado, a fin de permitir que conforme vayan creciendo las urbes que componen nuestro Estado, esto se haga de manera ordenada a fin de lograr el equilibrio entre los sectores poblacionales. Como principio jurídico, toda ley es susceptible de reformarse para que sus supuestos jurídicos contengan lo necesario y se adapten a la realidad social. En este sentido, y en atención a los diversos sectores, sobre todo el turístico, se han llevado a cabo diversas reformas a esta ley, las más recientes publicadas el pasado 16 de enero del presente año, en la que, entre otras, se modificó el artículo 125 a fin de procurar un mayor y mejor marco regulatorio en cuanto al tránsito de vehículos de transporte público. Esta reforma propicia, de igual manera, que existen mejores condiciones entre el sector turístico. El artículo 125, en su párrafo primero de la Ley de Movilidad, dice a la letra lo siguiente, artículo 125, la prestación de los servicios de transporte público y privado, de pasajeros y de carga, así como para el establecimiento de sitios, bases, lanzaderas y su equipamiento auxiliar en el Estado de Quintana Roo, que, de acuerdo a las leyes de la materia, no estén regulados como concesión federal, estatal o municipal, requerirán de un permiso expedido por el Instituto, previo cumplimiento de los requisitos y del pago de los derechos correspondientes. En atención a este artículo, se debe de entender que en los artículos 117, fracción cuarta, quinta, sexta y séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el estatal, señalado en el artículo 19, que hace referencia al libre tránsito, son muy precisos al aludir las atribuciones que, en este caso particular, tienen los Estados, y en especial Quintana Roo, en cuanto a su movilidad. Por ende, no se puede ser omiso en conocer y respetar la Ley de Movilidad del Estado, a fin de acatarlo y dar el debido cumplimiento a la misma, en especial el párrafo segundo del artículo tercero de nuestra Ley de Movilidad en el Estado, que a la letra dice, artículo tercero, todo vehículo de servicio público o privado de transporte, que utilice las vías y carreteras del Estado, y perciban remuneración económica por prestar dicho servicio, deberán contar con la concesión, permiso o autorización del Instituto, mediante el documento que al efecto otorga el titular de éste, conforme a las disposiciones de esta ley y su reglamento, con excepción del Servicio Público de Transporte de Pasajeros de Autobuses Urbanos, cuya prestación, y en su caso concesión, corresponde a los ayuntamientos en sus respectivas competencias. Al respecto, debe decirse que la propia Ley de Movilidad fue expedida precisamente para regular todos aquellos aspectos en nuestro Estado que conlleven el derecho humano a la movilidad, entre los que se encuentran la regulación de los servicios públicos de transporte en el ámbito estatal. En ese sentido, dicha legislación debe ser regulada en lo específico por su reglamento, a efecto de poder atender de manera particular cada caso concreto. Sin embargo, hasta la presente fecha no se cuenta con dicha regulación, lo que ha generado diversas problemáticas para hacer cumplir la ley. Entre los sucesos acontecidos, nos encontramos con diversos conflictos respecto a la interpretación que se le ha dado a la ley, misma que claramente establece el ámbito de aplicación y de su competencia, y sobre todo, del cual es la autoridad o autoridades que están obligadas a lograr su cumplimiento. No es ajeno al caso los hechos suscitados en el municipio de Cozumel, en el que es el propio sector de transportistas quien en la actualidad se encuentran sometidos a un conflicto respecto a la aplicación de la ley en su sector, pues derivado de la interpretación que según los intereses particulares le dan a la misma ley, están provocando diversas consecuencias de operatividad en la ley y legalidad, y sobre todo, afectación a la movilidad de los turistas y habitantes de la isla de Cozumel, justificando su actuar con razones de operatividad federal, lo que en el caso no acontece. Lo anterior es así, pues en la isla de Cozumel no existen carreteras o vialidades federales, sino sólo aquellas estatales y de competencia municipal, por lo que es importante que el Instituto de Movilidad del Estado atienda y resuelva los conflictos que se han estado suscitando entre transportistas del sector público con el sector privado, para hacer cumplir lo estipulado en los artículos 3 y 125 de la Ley de Movilidad del Estado. Lo anterior, dado que es la misma ley la que ha definido que su ámbito de aplicación es respecto a las vías y carreteras de jurisdicción estatal, lo que sin duda debe respetarse por aquellos que brindan el servicio público de transporte al amparo de dar este servicio en el ámbito de competencia. Es decir, deberán, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Movilidad referido, contar con la concesión, permiso o autorización del Instituto de Movilidad. Es por ello que ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de los integrantes de esta décima quinta legislatura la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la honorable décima quinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta al titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo para que aplique lo contenido en la Ley de Movilidad dentro del Estado. Segundo, se solicite al director del Instituto de Movilidad del Estado que informe a esta soberanía las acciones emprendidas para la tensión del conflicto que se suscita en materia de transporte en el municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo. Tercero, remítase el presente acuerdo al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo para los efectos administrativos y legales que correspondan. Signa la presente proposición con punto de acuerdo en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 15 días del mes de febrero de 2019, el suscrito diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Es cuanto. Gracias.